Antiojito, que es la hora de irse a la cama. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, tío, vamos! ¡Que tengo unas ganas de hacer un noni-noni! Noni, noni, de anteojito. Noni, noni, todos los chiquitos. Noni, noni, a descansar. Que mañana hay que madrugar. Y que sueñen con los angelitos, les desea Antiojito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!